La catalana se enfrentará ahora a la argentina Nadia Podoroska en octavos de final. La tenista española Paula Badosa venció este lunes a la polaca Aigi Eisu y a Tec en la tercera ronda del torneo olímpico de los Juegos de Tokio y ahora se enfrentará a la argentina Nadia Podoroska en octavos de final. Badosa se impuso por 6-3 en el primer set y pasó a Puros en el segundo, que terminó por 7-6, 4, después de que la española empezara con un 3-0 y la polaca, sexta del ranking, consiguiera reducir la diferencia en un partido que duró 108 minutos en el Eriaki Tennis Park. La española, número 29 del mundo, llega a Tokio con su mejor ranking de la historia tras una gran temporada y se enfrentará a Podoroska en octavos de final. La tenista argentina, campeona de los recientes Juegos Panamericanos y trigésima octava en la clasificación de la WTA, derrotó el lunes a la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-1 y 6-3. Gracias. 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 Gracias.